Para mí me pasa. Para mí muchas veces lo que lo aleja a Pablo es la producción, no la propia canción. La producción de Cachorro López. Esa producción es como apta para todo público, para todos los mercados. Termina en generar un sonido. Digo, digo que me produce este tema, me van a agarrar un hacha. Se van a empezar a matar gente. Pero más allá de eso, todo bien. ¡Pero carajo! Me parece un músico me van a matar a ese tema. Me parece un tema de Panam. Me parece un tema de Panam. Igual no sé qué hace David Guzman en todo esto. Me parece que es otro gran director. Él tampoco, no te preocupes. Sí, yo sé qué está haciendo. Bueno, Sala, tiene que entrar la genealogía al candidato de Bern. No, lo único, rápidamente, la gente del Pro, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriel Mechetti y Diego Santilli, van a hacer su propia versión de la banda de Stewart Copeland, de Police y de Andy Sammerstein, pero como, por supuesto, la policía metropolitana. Versionando temas. Entonces, ¿cómo es para ellos? Contrato directo, contrato directo en una botella. Cada vez que el miembro respira, bueno, se me ocurre en un sodor. ¿Qué querés que tal? No está mal, ¿eh? Igual el Metropolitan Police se llamaría. Algo así, exactamente. ¿Y quiénes son los integrantes? Bichetti y Larreta, la primera bajista en silla de ruedas. No sé si debe haber alguna bajista en silla de ruedas. No sé, mira que... No sé, mira que... No sé, mira que...